Hoy Hoy no tengo ninguna preocupación Hoy respiro aire libre al aire libre Hoy no sufro por el amor de nadie Ni recuerdo a la niña humillada que fui Hoy soy feliz Hoy quisiera estar muerta Hoy La angustia La angustia que te despierta tiene un aire de falsedad Desistes de anotar en tu cuaderno de sueños Esa cosa de nada que llenaría cien páginas ¿El análisis para qué? Una interpretación de rutina No return No return No return No return No return No return I can hear my lover call Come to me No return No return I lost my love In the river And forever my heart will yearn Gone, gone forever down the river of no return Whalerie, Whalerie, you never return to me In 1954, Hollywood tributó un homenaje a Marilyn Monroe Y ella se fue a Nueva York en busca de cultura y teatro Fundó su propia productora, produjo El Príncipe y la Corista Se apuntó al Actors Studio y Lee Strasberg le exigió que se autoanalizara El psicoanálisis era obligatorio Marilyn escribía en cuadernos, agendas, impresos de hoteles Algunos de esos textos sobrevivieron a la vorágine de los días, incluso a su marido, Arthur Miller Algunos de estos escritos se publicaron en el 2010 Ya han revelado que Marilyn escribía desde donde se forjan los poemas Desde el dolor y desde la duda Lee Strasberg heredó las cosas de Marilyn Monroe en 1962 Tras la muerte de Lee en 1982 Su viuda, Anna Strasberg, encontró dos cajas con poemas y textos de Marilyn Con esas anotaciones dispersas, Stanley Buchtel y Bernard Comet Ayudados por los hijos de Anna y Lee, David y Adam Publicaron en 2010 el libro Marilyn Monroe, Fragmentos Con prólogo de Antonio Tabuki Escribe Tabuki Dentro de ese cuerpo Que en ciertos momentos de su vida Marilyn llevaba como quien lleva una maleta Habitaba el alma de una intelectual y una poeta que nadie sospechaba El río Amo el río Ese río silencioso que cruzan gaviotas y navíos Amo su agua oscura y dulce Sucia por fuera Tierna por dentro Me gusta pasear por sus orillas Escuchar las cosas que me dicen Me gusta mirarlo desde el puente Cerrar los ojos Soñar con que me tiene Me tiene Me tiene entre sus brazos Me tiene Me tiene para siempre Olvido Como un buen cirujano Has abierto una herida en mi corazón Y la has vuelto a cerrar Has arreglado como un buen relojero todo lo que no funcionaba bien Ahora mi corazón da siempre la hora en punto Me despierta su hora Pero dime amor mío Al cerrar la hendidura que olvidaste allá adentro Que yo no puedo olvidar Ese jardín Mi cuerpo es el lugar que prefieren tus ojos Y tus manos también Déjalos que corran Adolescentes traviesos Hacia ese jardín Para ellos Yo nunca cerraré La alta verja puntiaguda Marineros jóvenes Vi un montón de marineros jóvenes Que parecían demasiado jóvenes como para estar tristes Me hicieron pensar en árboles jóvenes y esbeltos Todavía en crecimiento y sufriendo Oh, tristes y dulces árboles Deseo que descansen Pero manténganse alerta ¿Qué es eso ahora? Hace un momento Era mío y se marchó como el rápido movimiento de un instante que se fue Quizá lo recuerde Porque lo sentí como algo que empezaba a ser mío Toda persona convertida en mito Ha sido antes que nada y después de todo un ser humano Marilyn Monroe Cuyo nombre real de nacimiento es Norma Jane Reclamó con ahínco su derecho a ser una mujer normal Pero aún hoy no se lo permitimos Cuando fue Norma Jane Los estudios de Hollywood La expulsaron de tal condición Cuando fue Marilyn El público quiso que ella fuera el ídolo que ellos necesitaban Norma Jane Baker Nació el primero de junio de 1926 En tanto que Marilyn Monroe Nació en agosto de 1946 Bajo la paternidad de Ben Lyon El productor cinematográfico Que le sugirió que se rebautizara Con dicho nombre Fue largo el tránsito Para que Norma Jane Baker Llegara a ser Marilyn Monroe Aunque de manera contrastante Fue breve el tránsito Para que ambas retornaran a ser una misma La noche del 5 de agosto de 1962 Corte Escena de la película Almas Perdidas Acción La última vez que intenté hacer algo así Olvidaré que es una mujer Yo lo dudo mucho Mi palabra de que lo haré Torpe ¿Sabe lo que está haciendo? Estoy segura de que sí Pues entérese de esto ¿Cuánto cree que duraríamos aquí Sin esa balsa? Sin tener ese rifle Con toda la región hirviendo de indios ¿A cuántas clases de tonta pertenece? ¡No pertenezco a esa clase! ¿A cuál entonces? A la de Winston Ama tanto a esa rata Que arriesgaría nuestra vida solo para evitar que le atrape ¿Usted jamás entendería eso? No, no lo entiendo Tratándola como él la trató Le diré una cosa Le diré como no me trató él Él no me trató como una golfa Me trató como una mujer Está bien, cometió un error Pero si usted hubiera vivido como él vivió siempre Entre migajas y piojos Tal vez cometería tonterías Si tuviera oportunidad de hacer una fortuna Tal vez cometería estupideces con usted mismo Yo no dejaría morir a un niño Ni a una mujer No importa que fuera una golfa Supongo que usted jamás cometió un error Usted es tan perfecto Jamás cometió ninguno Ninguno por el que no pagara Como él lo hará De acuerdo Usted sabe mucho sobre él Pero él también sabe mucho sobre usted Él sabe todo sobre usted Si él cometió un error Cuando menos No fue como usted Un homicidio ¿A qué se refiere con eso? Usted bien sabe a lo que me refiero Él sabía dónde estuvo usted Él sabía dónde vino Y lo que hizo Él sabía que usted Asesinó a un hombre Pero Y que fue a prisión por eso Y sabía por qué fue a prisión Porque lo mató por la espalda Corte Aplausos 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 Ideas locas Mi cabeza nunca está vacía Las ideas locas siempre danzan en ella Por eso tengo miedo Por eso estoy siempre asustada Miedo de hacer burla a esta señora tan seria Al señor presidente Miedo de lanzarme de pronto sobre el marinero que pasa Y revolcarnos los dos sobre el césped de Central Park O directamente sobre la banqueta Carne humana Soy dulce por fuera Un cordero que todos quieren acariciar Pero por dentro tengo garras y enormes dientes Y ganas de devorar carne humana Por dentro tengo tanta hambre que me devoro a mi misma Y no me sacio nunca Música Música Hoy Hoy no tengo ninguna preocupación Hoy respiro aire libre al aire libre Hoy no sufro por el amor de nadie Ni recuerdo a la niña humillada que fui Hoy soy feliz Hoy quisiera estar muerta Hoy no tengo ninguna preocupación Hoy respiro aire libre al aire libre Hoy no sufro por el amor de nadie Ni recuerdo a la niña humillada que fui Hoy soy feliz Hoy quisiera estar muerta Tal como soy Soy hermosa por fuera pero horrible por dentro Por eso me avergüenza mirarme en el espejo y en los ojos de los demás Temo que me vean desnuda Toda mocos y llanto Soy hermosa por fuera pero horrible por dentro Por eso me avergüenza mirarme en el espejo y en los ojos de los demás Temo que me vean desnuda Toda mocos y llanto Soy hermosa por fuera pero horrible por dentro Por eso me avergüenza mirarme en el espejo y en los ojos de los demás Tengo que me vean desnuda Tengo que me vean desnuda Toda mocos y llanto Toda mocos y llanto Toda mocos y llanto Existo en tus dos direcciones Vida Existo en tus dos direcciones Dos direcciones Permaneciendo de algún modo Colgando hacia abajo casi siempre Fuerte Como una Te araña en el viento Existiendo con la fría escarcha Más que esos brillos en forma de gotas que he visto en los cuadros Me quedé de pie bajo tus ramas Me quedé de pie bajo tus ramas Y floreciste Y finalmente te aferraste a mí Y finalmente te aferraste a mí Y cuando el viento golpeó con tierra y arena Y cuando el viento golpeó con tierra y arena Tú te aferraste a mí Más firme que un ántel Más firme que un ántel Más diáfana que cualquiera Más diáfana que cualquiera Y se mantuvo firme ante los poderosos vientos Y se mantuvo firme ante los poderosos vientos Vida De la que en ciertos momentos existo en tus dos direcciones Dos direcciones En cierto modo sigo colgando hacia abajo casi siempre Mientras tus dos direcciones Dos direcciones Tiran de mí Tiran de mí Ayuda 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 Siento Que la vida se me acerca Cada vez más cerca Y yo lo único que deseo Es morir Grito Empezaste y terminaste en el aire Pero ¿qué hubo en medio? Era joven Era oscura Y sin embargo Por cualquier sitio que pasara Lo dejaban Lleno De luz Y sin embargo ¿Qué hicimos el que Ará ¿Qué ahí? ¿Qué es el que Que De luz Tira Silencio. 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 Solo se escucha el fluir de mi sangre. Silencio. Como un río que anhela un tranquilo lago. ¿En qué perderse para siempre? Silencio. Los últimos años de Marilyn Monroe fueron caóticos y su muerte está teñida por la intriga. Algunos hablan de un suicidio por una decepción amorosa o por una enfermedad mental maltratada. Lo cierto es que cuando sus acompañantes dieron aviso a la policía, Marilyn Monroe ya había muerto varias horas antes. Cuando llegó la policía notó varias irregularidades. El cuerpo estaba en una posición antinatural. Y a pesar de que se habló de suicidio con barbitúricos, no encontraron ni un vaso con agua ni rastros de pastillas. Los cuales sí aparecieron en una segunda requisa. El tiempo que pasó entre la muerte de Marilyn y el aviso a las autoridades fue suficiente para que reordenaran la escena a modo tal de que pareciera un suicidio. Y otro detalle no menor. Cuando la policía llegó al lugar, la lavadora estaba encendida. ¿Por qué el ama de llaves cambió las sábanas que cubrían el cuerpo de Marilyn? ¿Por qué el ama de llaves limpió a fondo la habitación antes de que llegara la policía? El cuerpo de Marilyn tenía moretones y señales de golpes. El diario personal de Marilyn y su agenda telefónica habían desaparecido. En 1985, el ama de llaves confesó en una entrevista que ese día Robert Kennedy y uno de sus guardaespaldas estuvieron en casa de Marilyn y que hubo una violenta discusión entre ellos y la actriz. El detective privado Fred Ottak, también en 1985, declaró que el FBI instaló micrófonos en casa de Marilyn y que uno de estos micrófonos registró una feroz pelea el día de su muerte. Ni la declaración del ama de llaves ni la del detective fueron tomadas en serio. Tiempo después, un oficial retirado de la CIA, Norman Hawk, confesó que entre agosto de 1958 y marzo de 1972, por orden de la Casa Blanca, asesinó a 37 personas que podían ser peligrosas para la seguridad nacional, incluyendo a la actriz y poeta Marilyn Monroe. Norman tampoco fue tomado en serio. Hasta ahora, la versión oficial niega el asesinato y recalcan un supuesto suicidio. Oración para Marilyn Monroe Por Ernesto Cardenal Señor Recibe a esta muchacha conocida en toda la tierra con el nombre de Marilyn Monroe, aunque ese no era su verdadero nombre. Pero tú conoces su verdadero nombre. El de la huerfanita violada a los 9 años y la empleadita de tienda que a los 16 se había querido matar. Y que ahora se presenta ante ti sin ningún maquillaje, sin su agente de prensa, sin fotógrafos y sin firmar autógrafos. Sola como un astronauta frente a la noche espacial. Ella soñó cuando, niña, que estaba desnuda en una iglesia Según cuenta el Times Ante una multitud postrada, con las cabezas en el suelo y tenía que caminar en puntillas para no pisar las cabezas. Tú conoces nuestros sueños mejor que los psiquiatras. Iglesia, casa, cueva, son la seguridad del seno materno, pero también algo más que eso. La cabeza son los admiradores, es claro. La masa de cabezas en la oscuridad, bajo el chorro de luz. Pero el templo no son los estudios de la 20th Century Fox. El templo, de mármol y oro, es el templo de su cuerpo en el que está el hijo del hombre con un látigo en la mano, expulsando a los mercaderes de la 20th Century Fox, que hicieron de tu casa de oración una cueva de ladrones. Señor, en este mundo contaminado de pecados y de radioactividad, tú no culparás tan solo una empleadita de tienda, que como toda empleadita de tienda, soñó con ser estrella de cine. Y su sueño fue realidad. Pero como la realidad del Tecnicolor. Ella no hizo sino actuar según el script que le dimos, el de nuestras propias vidas. Y era un script absurdo. Perdónala, Señor. Y perdónanos a nosotros por nuestra 20th Century. Por esa colosal superproducción en la que todos hemos trabajado. Ella tenía hambre de amor y le ofrecimos tranquilizantes. Para la tristeza de no ser santo, se le recomendó el psicoanálisis. Recuerda, Señor, su creciente pavor a la cámara. Y el odio al maquillaje, insistiéndose en maquillarse en cada escena. Y como se fue haciendo mayor el horror y mayor la impuntualidad a los estudios. Como toda empleadita de tienda, soñó ser estrella de cine. Y su vida fue irreal como un sueño que un psiquiatra interpreta y archiva. Sus romances fueron un beso con los ojos cerrados. Que cuando se abren los ojos se descubre que fue bajo reflectores. Y se apagan los reflectores. Y desmontan las dos paredes del aposento. Era un set cinematográfico. Mientras el director se aleja con su libreta porque la escena ya fue tomada. O como un viaje en yate. Un beso en Singapur. Un baile en río. La recepción en la mansión del duque y la duquesa de Windsor. Vistos en la salita del apartamento miserable. La película terminó sin el beso final. La hallaron muerta en su cama con la mano en el teléfono. Y los detectives no supieron a quién iba a llamar. Fue como alguien que ha marcado el número de la única voz amiga. Y oye tan solo la voz de un disco que le dice O como alguien que ha herido por los gángsters. Alarga la mano a un teléfono desconectado. Señor. Quien quiera que ella. Quien quiera que haya sido el que ella iba a llamar. Y no llamó. Y tal vez no era nadie. O era alguien cuyo número no está en el directorio de Los Ángeles. Contesta tú al teléfono. O sea. O sea. O sea. O sea. O sea. Así. O sea. O sea. Paraおお de la mañana. de Ernesto Cardenal y por supuesto de Marilyn Monroe. Gracias.